Yo no sé qué... Oye, Glassito, vamos con Glassito, ¿vale? A ver si se nota la diferencia hasta que han puesto Y eso, vamos a ver todos los cambios que han metido los personajes Y a ver si afectan o no, la verdad Vamos a ver en Glass, porque en Glass Se han explicado igual que yo, la verdad No me entiendan en lo que han dicho de Glass Bueno, let's go con el Glassito Reworkeadito Bueno, reworkeadito tampoco, no he metido un pequeño bufeo Que te digo, de verdad, tampoco sé que le han puesto Lo han metido ahí, no sé, igual pondré si este vídeo sale a la luz Ahora mismo las notas en pantalla Pero no me entienden demasiado bien Que reducen no sé qué Suben no sé cuánto, bajan no sé cuánto Y todo eso ¿Vale? ¿Vas a salir por obras? Siempre digo obras, arruinas y viceversa O sea, todo lo que sea en ruina, digo obras ¿Es que era mi traera? ¡Guas! No va en coña, pero se mueve muy rápido Mirad el... No sé cómo llamarlo, gente Voy a ser más a pegar la frente con el cacharro ese Mirad, gente, si podéis La barrita esta de... De movimiento Mira que rápido se activa Tarda un montón en quitarse De hecho me podría estar moviendo y seguir con esto Mira, luego se activa super rápido Vamos a ir subiendo Vamos a suponer que la Nomad nos cubre Perfecto, Nomad ha cubierto muy bien Ha tardado 0,1% ¿En morir? ¡Activate, papá! ¡Recargo! ¡A ver, Sofía! Necesito que se... Hacer como metís más Creo que darle para que lo mate instantáneo Gracias Vale, tenemos aquí al compi ¡Activate, papá! Te diré que a uno le he pegado, ¿eh? Ese también le he pegado, ¿sí? Ah, pero ese era otro Antes era el Vigil, ahora es la Ela ¡Tíramelo, papu! Toma, en la frente ¡Vaya, Predic! ¡Dat, Predic, bro! La primera cuando ha pasado de un lado a otro Sé que me ha visto Porque es obvio Y en la siguiente te ha dicho ¡Amigos! Y... Te ha entendido ¿Está para asomarse? Sí, se ha asomarse Dale, amigo Dale, dale ¡A tope! ¡Acaba con ese perro! ¡Acaba con él! ¡Bien ahí! ¡Acaba con él! Pues si tengo verdad A primera pista Es decir, así A primera instancia y tal Parecía súper, súper cheto Pero a la hora de la verdad, tío Me tengo que estar media hora parado Para que se recargue ¿Sabes? No sé muy bien cómo funciona Pero a la hora de la verdad Es como siempre, ¿vale? Siempre decimos que los parches están O todas las cosas están Súper chetas Que si no sé qué Que si no sé cuánto En plan, tío Lo he visto en partida Y sí Se recargaba súper rápido Pero a la hora de la verdad Cuando he querido Pusear un poquito más En plan, bueno Pues me tengo que quedar un ratillo quieto Para que me ponga otra vez ese ¿Sabes? Ese festillo ahí de luz De térmica Es que no es térmica ¿Cómo se llamaría eso exactamente? Sería un inflarrojo extraño O un térmica extraño Porque realmente es solo Sí Solo mira el calor, ¿no? Que es un poco extraño ¿Sabes? El calor lo mediría Siendo todo azulito Y la persona en rojo Y aquí es todo Casi del color normal Me dice que si Glass está fuerte Me está diciendo que si Glass está fuerte Pues no lo sé, la verdad No sé decirte que si está fuerte Más fuerte que antes Supongo que sí Porque es un pequeño bufeo Ahora que se note y tal Tampoco es el cita, la verdad No, voy a engañarte Lo que sea, esto es una gran maravilla Y te digas Madre mía No es como el cambio este Que le hicieron de... Puma Se ve a través del humo No Tampoco hemos podido Corroborar todo esto Pero veis Tres bajazas que le hemos marcado Tú ¿Ves? Porque todo se ve normal Por ejemplo, mira ¿Veis aquí el tema de las flechitas O las rayitas esas laterales? A ver, nunca baja de ese uno Ah, pues sí que baja, sí Tarda bastante poco luego en calmarse Estoy moviendo todo, ¿vale? De hecho que no sé exactamente cómo funciona Me estoy moviendo bastante Si muevo la mira Ah, pues si muevo la mira también Claro What the fuck Sí, pues mira No sabía yo que era también por tema de mira Pero sí El plan por tema de mover Es que pensaba Digo, vale Puede ser por el tema del personaje Que pensaba que solo era eso Pero no Es también de la mira Y como no me voy yo nada a la mira Por eso me parecía al principio muy cheto Pero luego no tanto, ¿sabes? Bueno, aparte vamos ahí para adelante Que... Yo, Sophie ¿Mata aquí, tú? ¿Están allí o qué? Al alguna de ahí yo creo Vale, cara, cara, cara Buah, lo he tirado muy para la izquierda, tío Buah, sí que tarda muy poco En ponerse la mierda esta, ¿eh? ¡Fulme, tío! Nada, el bandido viene, ¿no? Bueno, el típico aquí noobs en el chat A tope de Paco ¿Dónde vienen, tío? ¿Por qué está Paco roto, Antu? ¿Van a venir por...? No, no van a ir por un ningún lado Nah, justo se me quita Tengo una mierda de error De la Kirkan esta Que me voy a cagar en la madre que lo parió Pues muy bien, ¿no? O sea, en vez de ir a defender Que es cierto Y éramos tres para dos ¿Sabes? Pero bueno Hay gente que prefiere guardar el KD Porque me metes mucho mejor Que lo que sé que quieran hacer, la verdad A ver Pros y contras de esto O pros y contras que yo le veo Sí, se activan mucho más rápido Pero, tío O sea, yo no sabía que Por mover la mira Se iba a la verga, tío Y sí, se va mucho Pensaba que solo era por moverte tú Y a lo mejor no influye tanto la sensibilidad Pero sí Esto influye menos a la gente Que tenga menos sensibilidad Porque yo me he metido y me he movido todo el rato Y sí, ya me habéis dicho muchas veces Que para el tema de la Killcam Tengo que reiniciar el juego Pero es en plan Es la primera partida del día ¿Sabes? En plan ¿Por qué me aparece? Entiendo que esto pueda aparecer En la segunda, tercera partida Del día tal y cual Pero, tío Es la primera Acabo de entrar al juego ¿Sabes? Bueno, a ver También tengo una cosa Que por suerte solo es ahí De la Killcam final Y ya está Es decir Del espectador Que cuando justo se acaba la ronda ¡Pum! Lo malo Que he estado grabando estos días Y tal En plan Fuera de directo Fuera de grabar y tal Bueno, fue grabar entre comillas Para grabar clips y eso Y cuando voy a matar a alguien Y soy el último Un mejor dicho Y es la última persona Me jode toda la grabación ¿Sabes? Porque en plan En vez de hacerse algo bonito ahí Que se ve como cae el cadáver Nada Poma Enfoca al paraíso A pestaña, ¿sabes? Vale, pues aquí no me han dejado No me han dejado hacer nada Bueno, entre que no me han dejado Hacer nada Y que tampoco han hecho Los enemigos nada Porque yo hiciera Vale, aún así Ha vuelto uno de ellos Y... Pues poco más, la verdad Y eso te pasa Por grabar hoy Por grabar hoy No mañana Pues seguramente, la verdad Al band-aid no sé Si llega a pegar al final la gente Porque total El camo tampoco vino No hay nada Por aquí Un momento Que no haya nada Vale, vamos Uno menos Actívate, papá Uy, eso está roto Esto está perfecto Vale, tenemos ahí La Sofía escaladora Dan su mejor escienda Voy a meter, gente No hay nadie azul ¿Ves, no? Ha muerto el S Fíjate que estaba con el esto al mínimo Vale, como podéis ver Y seguía habiendo aún así Detrás del humo Eso es un cambio bastante bueno A ver si está aquí No No me creo que está allí otra vez ¿No? Estoy escuchando algo No sé qué es exactamente ¿No? A ver si dejan de disparar Y de hacer ruido Y así podemos ver Donde está el tío Si es que está en algún lado Es el mismo de antes Madre mía Otra vez está para ir campeando Qué pesado, ¿no? Está allí, vale ¿Es un night team? Ok Me cago un sampito pato ¿Le he pegado? Sí, ¿verdad? Sí, le he pegado Solamente un tiro Que es lo malo Mira, al menos el tío este Ahora va ¿Y ese pressfire que le ha pegado? No da tiempo Vaya pressfire que le ha pegado, tú Maravillosa Ahí tenéis Las bonitas islas de Ibiza Espero que las disfrutéis ¿Qué dice este aquí? ¿Este es el de su equipo? No Dice, ah, sí, bueno Veja por la kill Sí En verdad el de su equipo Tiene la razón K de capa, sí, sí Este pavo solo quiere Ganar K de Y poco más Porque tampoco tiene nada O sea, está esperando A que la gente vaya por él Y le da igual el tiempo La verdad Y nosotros ya hemos ido A por él porque No le daba tiempo De fusar ni nada Un poco XD Pero bueno Y no, no tengo el audio invertido Solo es eso La verdad Pues vamos a ir con el Iba a decir Venga, el counter de aquí Del amigo sería el guarden Por el tema del humo Pero pues me la han quitado La verdad Ha sido un dock, ¿verdad? Uf, es que el dock Está muy guapo Con la skin esa roja Pero me quita el elite Y por eso no lo pongo nunca Vamos a ir con un 2.0 Un humilita 2.0 Lo digo Me parece bastante guay El tema de que Aún estando al mínimo El tema de la térmica Que se puede diferenciar algo ¿Sabes? O sea, muy poco Pero fíjate Me he cargado a la L Que estaba en esta posición Por eso Porque aunque estuviera al mínimo Se sigue Se sigue habiendo Vaya Dice Dice ¿Veis? Dice Nosotros baneamos a Termite Pulse Esa es la razón Por la que estamos ganando Digo, cara que sí, hombre Obvio En verdad baneamos a Termite Y a no sé quién más Por trolear, la verdad Yo quería Era como No me acuerdo Como se llamaba ese hombre El de yo vine aquí A hablar de mi libro Pues yo vine aquí A jugar con mi gla ¿Sabes? Me da igual lo demás Y por supuesto Nadie vino aquí a reforzar O sea, eso Es como un Eso para otra partida Nada, no vamos a reforzar ¿Reforzar? De novatos Quieren de refuerce Era remontada Que nos va a navegar tan grande He reforzado uno Y ha sido esa Y ya está Vale Tengo una granada más Y pues se va a quedar así ¿Verdad? He reforzado Solo lo he abordado La verdad Igual que grabarse Todo eso ¿Para qué? Un par de veces al mes Y poco más ¿Sabes? Esta es la señora Frosty No voy a tú Ya se bajas ahí Guarrete No se rompió el cristal Es lo que quería Vale Pues uno menos Ese puede ser un As Vale As Y Anao Y Jackal Vale Me cubre La escalera Guarden Aguántame ahí Por la WiiWi Por favor Vale Hay que mover un poco De posición gente Tenemos otra más por aquí A ver se ve que estamos aquí Me cago un salpito Pato Pato Papá ¿Eh? Viene aquí otro Vale Cuidamos distancia Que nos viene bastante bien Oh Nice ¿Veis lo que berrejero? Me está jodiendo los clips Pero tenemos Unas bonitas vistas De las bahías La verdad Bonito, papá, bonito Ahí tenéis Mi precioso país, ¿vale? Adelante ¿A qué quiere que ganemos? A ver, que están guay las pistas y tal, ¿no? Pero bueno, o sea, y bonita la Kirkkan también Ole de tus huevos pistolas ¡Suscríbete al canal!